Descargate Trackmania y le haces charplay al 10 Si sabes cuál es este juego? Si, uno de los que tiene Uno de los que tiene Uno de los que tiene ¿Cuál? Trackmania es uno de carro Pero es divertido pues Ah el Truckmania o algo así Ajá Yo lo he jugado De coches De camiones Carro, carro Tío, que no estaba atento Es total Vamos a reventar estos cristales chaval Como que me llamo yo Toma cristal de mierda Toma Ojo, me quedo enganchado ¿Pero cómo quitas el suelo cabrón? Porque es un cochino Ven aquí Ven aquí porque te vas a reventar Ahora no tienes tu casco eh ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Ganador Mierda Quítate Que ahora es mi momento de hacer parkour Mmm Que alguien coja a mi caja WTF Que hace el pino el cabrón Míralo, míralo Que está haciendo el pino Si te lo hice yo antes Que te hice la bandera ¿Y cómo lo hago? ¡Auxilio! ¿Con una mano? ¿Cómo se hace tío? No, no, no ¿Qué no es hacerlo? ¡Que no es hacerlo Omar! ¡No Omar! ¡Eres una guarda Omar! Me agarré a Demon Me agarré a Demon tío Pero se subió y me caí Y Gerling que voló Tío, si es que he estado intentando hacer el pino Vienes siempre a por mí eh Eres un traicionero ¡Ah! ¡No se me ven las alas en este tío! ¿En la sombra? Ah, sí, sí me ven Vale, soy tonto Todo esto será tuyo algún día hijo mío No, eso me lo tienes que decir a mí ¡Ah! Todo esto será tuyo algún día hijo mío ¡Pero papá! ¡Yo quiero ser stripper! ¡Mira que bien será! ¡Toma! 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 ¡Tú no puedes ser stripper hijo! ¡Tú quieres ser así como yo! ¡Un vagabundo bueno! Te voy a enseñar a ser stripper papá Ven aquí Mira ¡Que no seas stripper! ¡Que no seas stripper! ¡Que no seas stripper! ¡Esperate! Quiero coger el mío y enseñarte a ser stripper ¡Esperate! Quiero coger mi gorro ¡No papá! ¡Estás arruinando mis sueños papá! ¡Mis sueños papá! Pues yo voy a buscar el mío Espera, espera, espera Le voy a quitar de él Le voy a quitar de él ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ahora lo estoy haciendo soplenó! ¡Tengo un gorro! ¡Tengo un gorro! ¡Tengo un gorro! Bueno me acabo de morir ¿vale? No, no, porque si no fuera sonado ¿Y por qué no sonó? No lo sé No suena, en plan suena como Como si fuera un hitmarker de estos de Call of Duty ¡Este gorro! ¡Este gorro es un... ¡Uah! ¡Este gorro es un... ¡Uah! ¡No sabe ser un stripper papá! ¡No sabe ser un stripper! ¡Uah! ¡Uah! ¡Es un maldito Jerry! ¡Contrólalo! 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 ¡Eso me pasaba! ¡Eso me pasaba mucho antes! ¡Eso me pasaba! ¡Eso me pasaba! ¡Eso me pasaba! ¡El gorro se ha revelado! ¡No! ¡Y gana Omar! ¡Y gana Omar! ¡¿Cómo?! ¡Porque estaba 0.01 centímetros más arriba que yo! ¡Me ha pasado! ¡Exacto! ¡Sigo teniendo hambre! ¡Pues come de esta! ¡Uuu! ¡A lo mejor te comes tú un cabezazo! ¡Mira! ¡Toma! 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 ¡No te lo has comido! ¡No me has comido! te has comido, tontito. Te has tirado tú solo contra el palo, te has dado cuenta, ¿verdad? Sí. Pero, ¿sabes qué toca ahora, no? Ahora le das tonta. Que mueras, tontito. Es que es muy tonto. Pero va por demon, tío. No quites la tabla. Es verdad, es verdad. ¿Que no me dejas subirme? Me estaba apilando, tío. Bueno, pues me quedo aquí tirando el horizonte. Te vas a sacar por inactividad, ¿eh? Múvete. Me estoy moviendo. Ya, es que estoy respondiendo un mensaje. Eh, eh, golpeé una barra. Eh, Herlin. Pa, pa. Toma. Y ahora la agarro. Pero golpeala, mucho. Y luego la... ¡No! ¡No salto, hueón! ¡No salto! Me pasó lo mismo antes, tío. Venía con impulso. Un impulso verdadero y cayó. Que sí, es que no saltan. Tienen como delay. Pa' saltar. Bueno, bueno. ¿Dónde nos ha tocado? Aquí te cae una de Frankfurt y otra de Venecia. Espérate, vamos a ver si cae una pequeña y nos la robamos, demon. No, 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 se me ha caído. No, 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 demon, salvadme, salvadme, tío. Salvadme, tío, salvadme. No, no, no. Ya viene el Lomar aquí a intentar matarme. A ayudarte, tío. ¡Ayudarte, tío! ¡No! ¡Me iría a salvarme! ¡Me iría a salvarme! Me llevo este plazo de salchicha. Es mío, es mío. ¡Es mi salchicha, tío! What the fuck? What the fuck? ¡No me encanta lo jodemo! ¡Es mi salchicha, qué es mi salchicha! Joder, chaval, ¿cómo se han tirado a su gorro, eh? Se han cebao ahí un poco. Toma, espinao. ¿Para qué es, tío? ¡He ganao! ¡He ganao! ¡He ganao! ¡Me dormiste, tío! ¡Me dormiste! ¡Sí! ¡Qué soltario! Te dormí lo... Y lo agarré, en plan... ¡Me dormí lo... ¡No, se iba a saltar! ¡Y me dormiste, tío! ¡Lo sé, lo sé! Ahora todos tenemos gorro, eh. ¿Qué pasa ahora si te quito tu gorro, eh? Pringao, eh. Te lo he quitao. Bueno, y tú a mí. Pero déjame, hombre. Que no, hombre, que no. Ven para aquí. Que luego eres un pesado y no te caes. Que era broma, hombre. Era todo broma. Sí, yo te quiero mucho. Sí, que era broma. ¡Waah! Mira, me muevo a cabezazos, tío. ¡Eh, eh! ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? ¡No, no, no! Aquí no. ¡Que gana el demon! ¡Que gana el demon! ¡Que gana el demon! ¡Viva por la subina, tío! ¡Buah, chaval! Bueno, venga, hasta luego. No sé dónde estoy, tío. ¡No, demon, que me caigo! ¡Aja, hay que pueda hacer, bueno! No sé, ayudarme o algo. ¿Qué haces ahí, rata? Rata, que eres una rata. Cáete ya, hombre. Cáete ya. ¿Qué coño es eso? ¡Tú me deras, guán! ¡No, tío! ¡Que gana el demon! ¡Que no sé qué! Tío, ¿no querías haber esperado que nos levantará la zurbina? ahora nos chupaba la turbina no íbamos para ningún lado que si, que gira primero para un lado y luego para otro y cuando gira para atrás, pues nos absorbe que si chupa que te chupa para adentro mi gorro, tío ahora es mío y ahora voy a bailar y te voy a enseñar como se baila hostia, he hecho el pino uuuu 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 por que he montado tan difícil de levantar no esta en el presion, he estado de meterla a tu moda el 4p jajajaja te estas fumando un pato de la berra que nos van a hacer lincado que va? me vas a ganar tu brinado mira, vamos a reventar a lomar que esta ganando demasiado tío ven, ven, vamos a enseñarle eso cuidado con las escaleras estas que las carga el diablo Más de un tonto se ha caído Mira, mira, mira No, quiero el ladrillo Te vas a sacar por inactividad de nuevo Mira, va a construirme mi casa Con este ladrillo A lo mejor cojo tu gorro O sea, la vida es muy relativa A lo mejor te cojo a ti Que es que no me deja coger el gorro Ahora agarro la pared Eh, lo tengo No tengo la presión esta del meterla Ahí tu mueve el 4 voy a ponerla Eh, te gusta Chanbea, jala Es que haces, es que haces, tío, mi gorro Que desgraciado, que desgraciado Hola, soy el topo bow Sálvame, demon, sálvame Que me va a morir Papa, papa, sé que no querías que fueres tíbet Pero sálvame, papa Voy para allá, voy para allá No, papa, no estás ayudando No, papá, yo, mi hijo No ayudaste en nada, papa Me tiraste más Pa' que te llamo, llena Pa' que te llamo llena, papa Lo mejor es que le metí un cabezazo Y he saltado antes de que se cayera al suelo Yo he estado bailando, eh Que el Omar No, para que a mi hijo 10 El Omar es un celoso, tío No sabe bailar Y claro Bueno, venga, Omar, hasta luego Se ha dormido mi padre aquí Es norcoléptico Eh, Omar, ¿cómo se siente ahora? Mira, va a coger tu gorro y le va a mandar a tomar por culo Espérate, ¿cuál es? Esta es La va a mandar a tu puta casa Tomalo, a tomar por culo Con que me barro, eh Con que te barro, eh Con que te barro, eh Con que te barro, eh No, salveme, papa Sálveme, papa ¡Papa! 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 No me estás ayudando en nada, papa Agárrame, agárrame Vamos, papa Papa, da un abrazo ¿Qué te pasa a ti con mi hijo, cabrón? ¿Qué te pasa a ti con mi hijo? ¿Qué te pasa a ti con mi hijo? ¡Ah, me estás reventando, papa! ¡Que te has reventado, papa! ¡Que te has reventado, papa! ¡Papa! 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 ¡Papa, papalo! Te estabas intentando Te estabas intentando sacar la verdad, eh Pero no podía, tío No, si estabas te pillado Estabas te pillado Que sí, estábamos los tres pillados Yo estoy intentando salir Y sacar al demon, tío Que no salíamos Que has matado ya a mi hijo dos veces Ya, gracias Venganza Ven, ven, maldito, ven Maldito esclavo Ven, maldito esclavo Llamé a Ana Ya no le quieras dar mal ¿Qué te pasa a ti con mi hijo, ah? ¡A huevo! ¡Hostia! Pero no Que te salvas que estás en las escaleras Porque es un peo subir las escaleras Joda ¿Por qué no escucho a Herlin? Porque está muerto Herlin Yo te vengaré, no seas mal parido Soy el asesino bien sigiloso Quítate Bueno, ya está Que no veo una verga No, tampoco No, que estaba abierto eso, tío Lo abrí yo antes Vaya polis Espérate, 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 coño Estoy enviando un mensaje, marico Voy a vengar a tu hijo, tío Marico, te voy a tener que matar a la verga No lo trataste Yo te voy a tener que matar a la verga, de pana Él quiso ser stripper, tío No es su culpa No, no, no Te voy a tener que matar a la verga, de pana Nueve Y que mierda te pásate conmigo Suelta Espérate pa allá убийto Albito Nadie se metí conmigo Nadie se methe conmigo Nadie se metí conmigo Hijo, te vengué Papo, me ha vengado No importa Hijo, escúchame Hijo, escúchame Te amo cobrado su papá Hijo, escúchame, escúchame. Hijo, hijo, hijo. Por más malo que seas en este juego, siempre estaré orgulloso de esto. Venga, papá, vamos a casa. Pero me estás empujando, papá. Vamos a casa. Vamos a esperar el metro. Vamos a esperar el metro. Ah, vale, papá. Pero vamos a subir a la casa. Pero las escaleras o al metro. Las escaleras, loco. No acabamos. Venga, papá. Ahí, venga. Con cuidado, hombre. Que es mayor ya. Estás mayor ya, papá. Ok, pero siento que más bien me estás agarrando por la cabeza como si fuera un retrasado. Vale, papá. Ahora levanto la puerta. Ayúdame, papá. Pero cuidado. No hagas mucha fuerza que te puede salir una R. Toma, toma, toma. Es que me sale la sangre. Oye, que ahí vienen... ¡Coño de la madre! ¡Pero ya mí me dices otra vez tú, maldito! ¡No jodas! ¡Qué mierda! ¡Te pasaste con mi hijo, mamá! ¡Huevo! ¡Ven ya matada! ¡No jodas! Mira, papá. Soy un buen stripper. ¡No jodas! Está orgulloso de mí. ¡Ven pa' acá, maldito! ¡Ven pa' acá, maldito! ¡Ven pa' acá! ¡Te voy a partir el culo! ¡No seas pesado! ¡Te voy a... aquí tengo el puto cono! ¡Ven, desgraciado! Te juro, es un poco amorfo. Mira, papá, soy un buen stripper. Y tú dejas ya tus manicures, stripper. ¡No, papá! ¡No, papá! Pensé que me querías, papá. Ahora, de aquí no sube nadie. ¡Papa! Yo te quiero mucho, pero... Mi sueño de ser stripper va antes que tú. Es que... Que... Que quieres ser stripper, tío. ¿Que no? ¡No! ¡No sale el pezón! ¡Estaba ahí metedla! ¡A tu mujer! ¡Que mi pierna se atascó una vaina, weón! Y a mí también me pasó... ¡A Omar te atascaste! ¿Qué te agarró? No, no, yo estaba subiendo y se me quedó pillado. O sea, se me quedó una mano pillada ahí. Papa, es que yo quiero ser stripper, papa. Abrázame, papa. Te agarró la cara, papa. Bueno, papa, nuestros problemas se han acabado. Podemos irnos a vivir. Listo. Te reto que nos quedemos aquí en toda la partida así sin escena. Venga. Es que se cae luego el ascensor solo. Creo. No, no, no. El ascensor no se cae, pero nos podemos quedar sin partidos. No, te dan 30 segundos y te dan empate. Que no, que una vez estaba yo en plan... O sea, viendo un vídeo y se cayeron sin tener las cuerdas cortadas ni nada, eh. Estaban los dos en el ascensor y se cayeron. Que va, las habías golpeado, eh. O sea, las había golpeado. No lo sé. A ver, quiero no perder esto. Toma, patada. La madera, agárrala. Patada, 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 patada. Mira, papa, también sé bailar. Mira, mira. No, no, no. Quédate quieto. Quédate quieto. Mira, mira. Mira cómo están temblando. ¿Por qué pasa eso? Porque quedamos mucho tiempo aquí. Mira, ahora se cae, ahora se cae. Ahora se cae. Si es que te lo estoy diciendo que se cae solo. No, no, no. Quédate, no te muevas. Agárrame, papa. Agárrame, papa. Para, 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 papa, papa. Para, 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 para. Para, 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 para. Para, 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 para. Espérenme, espérenme. Estoy bailando, papa. Estoy bailando por mis sueños, papa. No te muevas. No te muevas. Ey, ey, ey. Ey, ey. Ey, ey, ey. A la verga. Creo que nos fuimos por la verga. Sí, empate. Es que se cae. Si te cae mucho tiempo en plan quieto. Dios, que volé. Sí, te lo dije. Que se caía. No sabía. Hola, papa. Estamos aquí juntos de nuevo. Otra vez. Quedémonos aquí. Mira cómo bailo, papa. Cha, cha, cha. Saku, cha, saku. No rompan, no rompan los techos. Mesta, que vas a aplaudar. Solamente es que, vamos a ver que ascensor se cae primero. Pero porque tienes que, vamos a ver que ascensor se cae primero. Vente, vente. Me sabe más. Dale, 10. Ah, vale, marico. Tú no, uno no puede decir pase algo porque tú siempre dices que no. Saku, 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 saku. Yo soy un asesino, tío. Tú eres tontito. Has matado a mi papa. Bueno, mi papa se ha caído solo, pero yo me tomaré como que lo has matado. A ver, que te rompas cristal, hombre. Me has roto cristal. Estoy intentando saltar. Escucha, lo siento, Beblin. No sientes nada. Lo siento yo. Ey, que pasa, crack. Oh, qué ha pasado. Tú pa' bajo. ¿Qué pasa, crack? ¿Qué haces tú? Venga aquí. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, que se han tornado las cuentas, se han tornado. Pero el otro también está cortado. Es hacer un saltito así, tontito. Te hago así, pa, 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 pa. Escuito. Que no me intentes liar, hombre. Es que me cago la cuerda esta, tío. Vaya. Disculpe la molestia, señor. Solo soy el técnico de la atención. Ahora, espérate, que se abre. Que se abre. Que se abre. Omar, entra. Omar, entra aquí. No, Omar, tío. Pero es que mira, que se abre, tío. No se puede. No se puede. Que no hay nada. Que se abrió con un piso, tío. Que no hay nada. Que podríamos haber entrado. Es el misterio del ascensor. A ver, es que me quedé colgando, tío. ¿Qué quieres que haga? Saltar. Nada de uso. Placa. Placa. Uy, papa, 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 papa. Ven aquí. Ven aquí, papa. Ven aquí. Que te veo aquí. Estás un poco... Bogeado entre el suelo, papa. Aquí, papa. Aquí. Siéntate. Mira. Este es mi camión, papa. Me lo he comprado para ser stripper, papa. Pero como tú no quieres que sea stripper, papa. Tú no quieres que sea stripper, papa. No quieres que sea stripper, papa. Papa, que nos caemos los dos, papa. Yo también te quiero. Vamos a abrazarnos aquí mientras rodamos. ¡No, no! ¡No, no, papa! ¿Y dónde estaba bien? ¿Y dónde estaba bien? ¿Qué momento está muerto? No sé qué ha pasado, tío. Creo que me tiene un cartel.